Cuanita Una romana Quesáuten et conclude Cuando ante el marco Quesáutenme 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 Qu käytáritu Quesáutenme Qu medicáritu Qu grappling Qucertá Quулиo Quimin Qu ler Quimin Quena Que te vieron Juanita con Rafa, con Rafa por la ventana A ti pediste le diste un besito muy rico por la mañana Que te vieron Juanita con Rafa, con Rafa por la ventana A ti pediste le diste un besito muy rico por la mañana Que te vieron Juanita con Rafa, con Rafa por la ventana Hombre yo me contento y tú con Rafa, no me callas Que te vieron Juanita con Rafa y yo me contento y tú con Rafa No me callas Sabor, sabor Chau! 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 Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela